¡Cantaro, aquí está! ¡Cantaro! Uno a otro aquí nos apoyamos ¡Es genial! Nos encanta el favor ¡Es de mundial! ¡Los Ham Ham! Cuando estén conremos la ayudamos ¡Cantaro! ¡Eres una mujer, gracias a la altura! ¡Lada cual es buena! ¡Vámonos al club Ham Ham! ¡Callados con ratones! ¡La podemos ayudar! ¡Diren que vengan! ¡Vamos! ¡Loto en verdad! ¡Y trabajamos juntos! ¡Lo haremos bailar! ¡Cantaro! ¡Banda, fey, linda, jefe! ¡Ellos son! ¡Coritas, dandy y colitas! ¡Es Ham Ham! ¡Joca, bingo, mi pasmina! ¡Cantaro! ¡Eres una mujer, gracias a la altura! ¡Discútenme, pero en mi rueda quiero jugar! ¡Cantaro! ¡Los Ham Ham te ayudarán! ¡Han Darón! ¡Belida, fey, linda! ¡Han Darón!